Guardia Nocturna Guardia Nacional decomisa dos vehículos con rifles de asalto y más de 2.200 cartuchos. Los hechos se registraron en un camino de terracería en el municipio de San Diego de Alejandría, cuando los elementos se encontraban en sus patrullajes disuasivos para la prevención del delito y observaron a varios individuos que viajaban a bordo de dos vehículos, mismos que al notar la presencia de la Guardia Nacional, impactaron una de sus camionetas en un muro para posteriormente escapar pie-tierra en distintas direcciones. Aunque no fue posible detenerlos, a pesar de un operativo de búsqueda, fue posible asegurar seis rifles de asalto y una ametralladora calibre 7.62, así como una escopeta calibre 12. Asimismo, se contabilizaron alrededor de 90 cartuchos de diferentes características y aproximadamente 2.300 cartuchos de distintos calibres. Cabe señalar que las camionetas y el material bélico fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en el municipio de Lagos de Moreno, donde continuarán con las investigaciones correspondientes. Reportó Fernando Núñez. La Fiscalía Express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. ¡No te lo pierdas!